Voy a iniciar el dolor que me da muy bien Lástima, tiempo invertido, no más me alargaste El primero nombrador, el segundo de las tres Toma, saca ante las uñas, que se cae bastante La que tuve, la que tuve, la que tuve Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Con el dolor, ya no me voy a iniciar Como un rato, ya no me voy a encontrar Y si hoy me llamo de tu voz, ya no me voy a encontrar Si la gente está puramente tu corazón Voy a pistearme el dolor Mi primer año Como un rato, ya no me voy a encontrar Y si hoy me llamo de tu voz, ya no me voy a encontrar Y si hoy me llamo de tu voz, ya no me voy a encontrar Y si hoy me llamo de tu voz, ya no me voy a encontrar Y si hoy me llamo de tu voz, ya no me voy a encontrar Y si hoy me llamo de tu voz, ya no me voy a encontrar Y si la gente está pura, ya no me voy a encontrar Y si hoy me llamo de tu voz, ya no me voy a encontrar Y si hoy me llamo de tu voz, ya no me voy a encontrar Y si hoy me llamo de tu voz, ya no me voy a encontrar Y si hoy me llamo de tu voz, ya no me voy a encontrar